Música Ángeles de la Cultura es el único programa artístico-cultural del Despacho de la Primera Dama. Doña Cándida Montilla de Medina, es llevar la educación artística a varios realmente en riesgo. Se admiten niñas y niños desde los 7 años y adolescentes hasta los 17, 18 años. Música Para sorpresa de nosotros, el proyecto ha sido muy exitoso para los dos sexos, tanto para niñas como para niños. Todos han reaccionado de una manera increíble, porque la educación musical le desarrolla la atención, la disciplina, la memoria. Y ahí ellos disfrutan sobre todo muchísimo porque todos cantan, bailan, hacen ritmo, tocan instrumentos. Música Fue un deseo porque mi mamá era bailarina cuando era chiquita, entonces ella me llevaba a Bellas Artes para poder bailar, entonces a mí no me pudieron apuntar. Y gracias a Dios y a Ángeles de la Cultura y también a la Primera Dama por esta oportunidad que me han dado. Como un regalo que uno siente cuando está haciendo una participación. Eso es como que ha sido el motor que he aprendido para yo poder desarrollarme más en el teatro, ha abierto una nueva expectativa en mi vida de querer actuar. Es uno de los proyectos más lindos que gobierno alguno haya podido tener, en este caso el despacho de la Primera Dama. Y la experiencia que nosotros como profesores, yo en el área de teatro, tenemos en este caso, ha sido tan maravillosa que a veces yo me pongo a ver el resultado. Y me dan ganas de llorar porque yo también quise vivir lo que estos niños están viviendo. Es maravilloso, me llena de satisfacción y me siento no solo satisfecho, sino orgulloso de ser parte de un proyecto como este. El cambio que uno ha visto, que se ha ido operando en los niños, ha sido un cambio verdaderamente extraordinario. Y aunque son niños y aunque por momento un poco se salen, como decimos, de la tangente, pero en términos generales, yo podría decir quizá que en un 98% los niños han asumido esta responsabilidad y han entendido el papel que les corresponde jugar como cantores del coro de Ángeles de la Cultura. El arte es un ente aglutinador porque no solamente los niños son capaces de recibir la práctica, sino también la familia se integra. Presentando los espectáculos, los padres llevando a los niños a la actividad. La danza le ha ayudado a la hija mía porque antes ella era un poco tímida, se cohibía para expresarse. Ahora ella se presta mejor, tiene más de su envolvimiento en su personalidad, le ha ayudado bastante en la disciplina porque ha ido participando más. Tenemos una élite de profesores, pero lo más bello ha sido la respuesta de los barrios, la Sursa, los guandules en Santo Domingo, Cienfuegos y Tamboril en Santiago y otros más a los cuales nos extenderemos. Los niños, los jóvenes quieren aprender el arte y tienen derecho, lo que les falta es oportunidad y Ángeles de la Cultura se la proporciona. Mi prima estaba en Ángeles de la Cultura y cuando yo, mi tía, me trajo aquí a Abela y cuando yo la vi que ella estaba subiendo de una cosa, me encantó y me apunté. Ángeles de la Cultura es un programa que ayuda a los niños a ser mejores en el futuro. Ángeles de la Cultura es un proyecto maravilloso. Durante estos casi dos años que hemos estado abriendo en las escuelas y barrios de nuestro país, hemos visto cómo los niños van descubriendo la ilusión y la esperanza. Cada sábado, a través de pintura, ballet, literatura, música, a través de las disciplinas que les estamos dando. Para nosotros es una gran ilusión y una gran alegría saber que de alguna manera los jóvenes dominicanos están transformando sus corazones y están descubriendo un nuevo horizonte. Gracias. Gracias.